Bienvenidos a la edición número 495 de Alma Tucumana, estamos muy cerquita de los 500 programas y hoy en esta edición te vamos a mostrar novedades de deporte, moda y muchas cosas más así que quédate del otro lado de la pantalla y disfruta esta media hora de Alma Tucumana a couple rounds going down like water, I wanna go all night longer, cause I do this every night, I wanna do this every night, a couple rounds going down like water, I wanna go all night longer but not too many goals to measure all your worth and take your way out and go compra this cellu o esa tablet que tanto querés con tarjeta a seu crédito pero con esta tarjeta tenés que aprovechar la mejor financiación en el rubro electrónica Mira, estos son los comercios en los cuales podés hacer tu compra hasta 12 cuotas sin interés. Y si todavía no tenés tu tarjeta su crédito, aprovecha y pasa por su sucursal en San Martín 836 porque te lo entregan en el año. El 2 y el 3 de noviembre se va a realizar la Bell Expo. Es un evento donde juntan a grandes profesionales de peluquería, estética, moda y salud. Alma Tucumana estuvo en la conferencia de lanzamiento junto a Club Capelli, quienes son los organizadores de este gran evento. Como ya lo habíamos anticipado, es la hora de presentar la segunda Bell Expo en nuestra provincia. Nos encontramos con Maxi Toledo Pimentel, el coordinador general de lo que va a ser este gran evento en la provincia de Tucumán. Bueno, muchas gracias por llegarse, buenos días. La verdad que sí, Bell Expo va a ser este año aún más grande que el año pasado, con un 50% más de expositores, con muchísimas marcas más, se duplicó la cartelera de disertantes, con celebrities como Ingrid Grudke, Cristian Sancho, Anama Ferreira. Y bueno, esperamos sorprenderlos a todos, sorprendernos a nosotros mismos también porque la convocatoria viene muy fuerte. Estamos esperando más de 3.000 personas que se acerquen. Se arranca el día sábado a las 18 horas, con la feria que va a estar abierta y gratuita para todo el mundo. Y a las 21 horas hay un desfile para invitados de Silkei, que es el lanzamiento de Bell Expo, en el cual está Jesús Moda Show también presente en ese desfile. Y el día 2 y 3 ya las actividades empiezan temprano, pues son jornadas de capacitación y todo, y el domingo a la noche hacemos la Bell Expo White Fest en la terraza del Sheraton, con una copa de bienvenida a cortesía del Sheraton para todos los asistentes. Así que, y es una fiesta de código de estriventa blanco, así que a probarse la ropa blanca. Todos de gala para festejar el éxito seguramente que va a ser la vele. Quienes quieran participar y llegarse por lo que va a ser esta gran exposición, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Pueden ir ese día o tienen que ir consiguiendo un lugar anticipado? Bueno, lo ideal sería que vayan por Club Capelli, en este caso ahí están viniendo entradas, hay un montón de otros puntos asociados, y en www.bellespo.com.ar también está toda la lista de puntos asociados, hoteles asociados y todo, porque Tucumán va a vivir Bell Expo ese fin de semana y va a estar todo orientado a que sea así. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos vemos ahí seguro. Sí, nuevamente, bueno, Silkei está acompañándolo en, estamos en Bell Expo. El año pasado estuvo Bruno Salas, volvemos a traerlos a Bruno Salas en el este 2014, y lo traemos a Pedrico Cuenca por la línea de Silkei. Venimos con muchas expectativas, realmente vienen con un show magnífico de los dos. Estamos con muchos preparativos, ya la previa para poder ofrecerle este show a la Bell Expo, a ofrecerle de toda la parte de Silkei. Muy bien, feliz, feliz de este lanzamiento y de traer la capital, de trasladar la capital de la moda a Tucumán, ¿no? Porque el 1, 2, 3 de noviembre Bell Expo, por supuesto, convertirá a Tucumán en la capital de la moda a nivel mundial. Este 2014, la segunda edición de Bell Expo se lleva a cabo en el Hotel Sheraton Tucumán, y me encuentro con José y Carlos Sánchez y Luciana Berardinelli, encargada de la prensa del Sheraton. Contanos, Lu, ¿cómo se están preparando para recibir este evento en el hotel? Y estamos todos muy ansiosos, ya preparándonos, ya con ganas de que se realice la Bell Expo 2014, porque venimos desde el año pasado, hace dos meses venimos trabajando mucho para que la Bell Expo sea el gran evento del año. Han tenido una gran concurrencia el año pasado en esta oportunidad, ¿cuáles tienen vistos los establecimientos para albergar tanta gente? Y corrimos todo, el hotel se convirtió en un gran centro de convenciones, sacamos sillones, movimos camas, habitaciones, el hotel cuenta con ocho pisos, y la verdad está tomado de punta a punta, no hay espacio donde no esté Bell Expo. Por suerte este año se suman, digamos, vamos a tener alrededor de 100 disertaciones por día, donde va a haber grandes exponentes de lo que es la peluquería, por ejemplo, Bruno Salas, viene un equipo de Brasil, de la empresa Exiline, va a estar Alberto Gitano Gómez, Carlos del Río, Federico Cuenca, Víctor Palomino, todos profesionales de la peluquería, muy reconocidos, que por suerte este año se van a sumar a la exposición Bell Expo, que consideramos que es la más importante del país, por el nivel de disertante, por la cantidad de gente, y porque lo hacemos en Tucumán. Este año, bueno, está bueno decir que estamos necesitando 200 modelos para que los profesionales que van a disertar puedan exponer, digamos, su trabajo ante los profesionales que nos visiten. Agradecer sobre todo a todas aquellas personas y entidades que creen que esto es posible, y bueno, todos juntos creo que podemos, digamos, hacer trascender a Tucumán, tal vez a nivel país o a nivel internacional, Bell Expo es Tucumán sobre todo. Así es, y bueno, y en un hotel de primera calidad con todas las comodidades para recibir a esta gente, así que muchísimas felicidades y estaremos presentes en esta segunda edición. Los esperamos a todas las Bell Expo 2 y 3 de noviembre en el Hotel Sherato. Quiero agradecer como todas las semanas a las chicas de los lupes por este conjunto. En este caso tengo un vestido de raso corto muy cómodo para este verano. Si te gustó este conjunto de melocotón, te invito a que pases por 25 de mayo 474 o por la galería La Gaceta Local 14 y te vas a encontrar con la última colección Primavera-Verano. También quiero agradecer a Clarita Canva por el maquillaje y a Canva Peluquería por el peinado. Y por supuesto, un saludo especial a la gente de Nifunifá por dándose el lugar para grabar el programa de hoy. ¡Gracias! 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 En el nuevo Instituto de Diseño, tenemos una amplia oferta académica para todos los estudiantes, acompañarte en tu desarrollo profesional. Aprende diseño de moda, maquillaje, organización de eventos, decoración de interiores o sumate a nuestra reconocida escuela de modelos e imágenes personales. Contamos con un equipo de docentes preparados para darte una excelente formación y estimular tu creatividad. Además, todas nuestras carreras poseen una rápida salida laboral. La mejor opción para tu futuro está aquí. Nuevo Instituto de Diseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!